Florecer de azul Luz que bañan mis sentidos Donde todo empiece a ser real Siempre vuelve a dar Nuevas chances Una vuelta más Me enterar De nada tal vez fui Un sueño de otro Un mundo incierto La verdad es que nadie vive Sin amor Y ahora estoy aquí Temblado frágil En la multitud La espero Primavera se va Primavera se va Primavera se va El avión se va Recuerdos del futuro Juntos No les suena A la distancia Te espero Te espero No les suena De nada Les suena R klavera se va Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video